¡Ay no! ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¿Ya estás haciendo tu embarradera de chocolate? Mira, allá está, mira. Mira, es black. Es black, mira. Mami. Estoy grabando videos. ¡Ay no! ¡Chocolate! ¡Mmm! Acabo mami ya trapeó, no te preocupes. ¡Ay no! ¡Mami vuelve a trapear, tú no te preocupes! ¡Ay no! A ver, come el ice cream. ¿Dónde está tu ice cream? ¡Mmm! ¿Te gustas? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Yo me gusta! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Conga! ¡Conga! Mira. ¡Conga wants some ice cream! ¡No! ¡Conga no puede comer ice cream! ¿Conga that? Mmm. Black. Black. Muy bien. Black. Black. A ver